Ok Todos han cubiertos la guerra pa' empezar Zarkor y Krono acaban de llegar Van a presenciar algo que cuesta olvidar Hemos vuelto a los inicios que han pedido cada fan Barra en place de los dos juntos a punto de estallar Todo cobra vida ya no hay vuelta atrás Sean bienvenidos A este enfrentamiento de héroes Del que solo uno Puede quedar con vida El semidios Kratos Versus Thor Que comience la batalla No soy un titán, sabrás que soy un semidios Vas a comprobar mi fuerza multiplicada por dos Cuando mueva tu martillo como ya lo hizo vos Voy a arrancarte los dos ojos como hice con Poseidón Ya sabes Thor, soy la tormenta violenta Que causa imprevistos, todos muertos en mi paso hacia el Olimpo Y ahora ha llegado tu hora como colosos de Rodas Querer matarme a mí es abrir la caja de Pandora Ya sabes, con la fuerza del Kraken pero con la rabia de Hades Vengo a darte más guerra que Hades No hay nadie que me pare Vengo a provocar masacres Hoy pienso matarte con estos puños de Heracles Soy muy pícaro Voy a arrancarte la cabeza como las alas de Ícaro Tu mente está confusa Si querías una estatua de ti mismo me dilúsa Haberlo dicho que he traído la cabeza de Medusa Dios contra Dios Van a chocar las espadas del caos y el martillo de Thor Es la guerra celestial Donde de alguna manera vas a ver morir a un inmortal Dios contra Dios Van a chocar las espadas del caos y el martillo de Thor La batalla del valor De nacimiento de un solo Dios Kratos versus Thor Bien Todo el mundo sabe que te pierde la rabia Yo soy honesto Vengo de la sangre más sabia Yo te contesto Con mi inteligencia puedo debatirte No voy a insultarte porque soy un chico opuesto Soy un Dios, no te vale ya con eso Si quieres una tumba que te quede claro No soy Zeus, no te confundas Puedo llevarte la estrella más profunda Voy a dejarte morir de viejo Y veré como tu moral se inunda Me llamo Thor y te voy a hacer tortilla La tortura que no son cosquillas Puedo ser tu tatarabuelo Sabes de lo que hablo Que el demonio sabe más por viejo que por diablo La vergüenza de Esparta El fantasma de ceniza Llámame tormenta El huracán que atiza Si me enfado se repela la naturaleza El asesino de dioses que de pronto corre y reza Dios contra Dios Van a chocar las espadas del caos Y el martillo de Thor Es la guerra celestial Donde de alguna manera vas a ver morir A un inmortal Dios contra Dios Van a chocar las espadas del caos Y el martillo de Thor La batalla del valor De nacimiento de un solo Dios Kratos versus Thor Ok Todos han cubiertos La guerra pa' empezar Zarkor y Krono Acaban de llegar Para presenciar Algo que cuesta olvidar Hemos vuelto a los inicios Que ha pedido cada fan Para ramplish De los dos juntos A punto de estallar Todo cobra vida Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Donde de las espadas del caos